que onda banda como están estamos por acá otro día en la ciudad grabando algo de bmx para todos ustedes el día de hoy toca una reseña bastante interesante a un buen teléfono de blackview así que chequen el vídeo porque va a estar chido bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una reseña del bl 8800 pro de blackview un teléfono a prueba de todo listo para la batalla y listo para el siguiente apocalipsis así que a darle con todo amigos recuerden que es muy importante los sponsors en el canal ya que como saben la monetización de youtube siempre va de mal en peor así que apoyen mucho este vídeo para seguir teniendo más sponsors a darle con todo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Paso la prueba del agua amigos Una pequeña refrescada Y a seguir dándole Bien amigos vamos a aprovechar la cámara del Blackview BL8800 PRO Para sacar unas fotitos de nuestra bicicleta Unas fotos bastante épicas Pues bien al abrir la caja nos podemos encontrar con el teléfono Blackview BL8800 PRO Con su cargador Cable tipo C Por acá abajo viene el instructivo Bien amigos los accesorios con los que cuenta este teléfono son pues un cable cargador tipo C En las dos puntas Al igual que la cajita es tipo C también El instructivo y garantía también viene aquí adentro Por acá tenemos la púa Que básicamente es como una púa de guitarra Así que la puedes utilizar para abrir tu teléfono o para aventarte una buena rola Pues bien amigos pasando a la ficha técnica del BL8800 PRO Tenemos que es un teléfono resistente pues al agua Al polvo y pues a todo tipo de terreno Grado militar amigos Y una batería de 8380 mil amperios Como pueden ver también la cámara De 50 megapíxeles Esta cobertura metálica Que le da un look más badass Como pueden ver los botones Y de este lado también La entrada a la SIM card La protección extra que tiene en cada esquina Cuenta con un chip Dimensity 700 Es 5G Y lo puedes liberar para cualquier compañía Además de obviamente su cámara termal También cuenta con 8 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento Obviamente se puede expandir Android 11 Cuenta también con un enfriador líquido Para que pases horas jugando tu videojuego favorito Y no se caliente Por acá tenemos la ranura del Dual SIM Puedes utilizar dos tarjetas Obviamente de diferentes compañías Y obviamente desbloqueado Pues bien amigos Vamos a probar aquí los gráficos Con este videojuego La verdad es que corre bastante bien No solo el carro Sino los gráficos en general El sonido del altavoz También es bueno Solo que es la primera vez que juego esto Y soy muy malo Como pueden ver Pero está bastante chido amigos 10 horas de juego Con esta batería de Más de 8000 milamperios Que como les mencioné hace rato pues Lo pueden utilizar como power bank Y pasarle batería a sus amigos Van a ser los más populares Del salón de clases Oh no Vamos a chocar Crash Pues bien amigos Aquí estamos haciendo una prueba De la cámara termal en el escritorio Como pueden ver La GoPro Está irradiando calor Justo porque estábamos grabando ahorita El iPhone también Yo también La laptop lleva pues un rato apagada Así que no esté irradiando tanto calor Pero bueno Es para que se den una idea De cómo funciona Pues bien amigos También podemos checar El calor del motor Con la cámara térmica De esta manera Podemos ver Qué tan caliente está Y si es necesario Parar en algún lugar Para que se enfríe Y seguir nuestro recorrido Así que Está bastante útil Pues listo amigos Si les gustó este video Recuerden darle like Abajo en los comentarios Vamos a dejar un enlace Para que ustedes puedan entrar Y comprar este teléfono Está bastante chido Tienen envíos a todo el mundo Así que A darle con todo banda Boom